Siempre se hacen evaluaciones antes, durante y después. Yo me imagino que en las evaluaciones que le pertenecen a este grupo ahora, en el después, van a sopesar todo este tipo de cosas, porque la idea no es provocar caos y desorden. Me imagino que no debe ser así. Por ejemplo, aquí se llevó a cabo la lucha del 4% y no se tiró un tiro. No, no, con la sombrilla amarilla. Exacto. También este mismo grupo que participó en Marcha Verde se dio cuenta de que la gente ha cambiado y que los movimientos deben cambiar. Y esa manifestación que se dio en aquel momento de Marcha Verde en Santo Domingo. Fue cívica, ordenada. Es un ejemplo. No se tiró basura a la calle y la basura, había una brigada recogiendo detrás. O sea, que era de orden. Entonces, ese movimiento que se dio en Santo Domingo en su momento, se replicó aquí, también fue ordenado. También. O sea, todo ese tipo de cosas, creo que ahora... Eso es todo tradicional. No le queda... Exacto. Ahora, en el después, le dije que siempre se hacen evaluaciones antes, durante y después. Y en el después, que toca ahora la evaluación de ahora, que hicieron lo... que le corresponde a los grupos y a las autoridades también, espero que todo ese tipo de cosas se sopesen.